Un cafecito en la mañana, el sol por mi... Hola, les habla Giancarlo Simanga, un gran saludo a Benevisión.com Y quiero ver tu sonrisa cada día como hoy... Un saludo a Benevisión, una felicitación por este programa de concientización social, una gran idea y un gran movimiento que creo que debemos hacer crecer y por eso estoy aquí, participando de esta alegría, aquí en la Plaza de la Pastora, con toda esta gente feliz, toda esta gente sorprendente, colaborando con nosotros a hacer este gran proyecto. Un gran abrazo si se les quiere mucho.